Hey buenas a todos aquí WillRs comentando y estoy de vuelta con Need for Speed y como estáis viendo estoy como policía ya que muchos me habéis pedido que esto fuera a ser malo maloso así que bueno vamos a ir a ver si encontramos alguna prueba de intervenciones rápidas, estas va a ser prácticamente de mis primeras intervenciones o de mis primeras patrullas así que vamos a ver qué tal, el coche es súper lento y se maneja muy muy mal, no sé si está duro como una piedra pero se maneja bastante bastante mal os lo digo en serio así que si veis que ya me choco más de lo normal todavía, ya sabéis por lo que es, si veis que no me choco, tenedlo en cuenta porque es difícil que iluminaciones tiene esto, en serio es bestia vale, venga hay todas las vallas, el campo vale, ahí estaba, ahí llega mi destino no sé si se empieza en esta dirección o en la otra se empieza ahí vea la meta lo más rápido posible y evita chocar vale cuando tengo que llegar, 2.57, cada vez que me choque me quitan, me quitan me suman segundos tengo que llegar en 3 minutos, vaya para el oro, para el oro me choco toma por saco, mira hay 0,5 vale, no pasa nada yo creo que hay más coches de lo normal, eh ah, de repente, sabes, aquí hay me vengo por aquí que no tendría que haber venido pero yo soy así pero por qué sí, porque soy tonto no sé por qué empiezo a seguir a un compañero de la comisaría, ahí, empezado detrás suyo una avioneta, ahí, de la derecha, ¿sabes? que me daría un Info Speed de avionetas, eh no, en realidad, en realidad no, pero a ver, vamos a ir por aquí giramos vamos, por aquí como voy a entrar al puesto de bandas, estoy en medio de una carrera de momento no me he chocado, que es lo que más puntos quita en realidad, eh quita no sumarte que si, un segundo, dos segundos, tres segundos porque no sé hasta qué punto, a lo mejor, será más rentable chocarte perder tiempo y seguir pa'lante a hacer lo que estoy haciendo yo, pero bueno, da igual vamos vamos voy a meterlo por aquí, que parece que es un detajo vale, hay que ir aquí por la derecha menos mal que están las pesitas verdes y el minimapa bueno, peor si no a ver que le va a llegar la meta vale, ahí cuanto hay, un segundo venga, otro más, para que no, que pase nadie y luego nos diga vale, 1.43, me queda ya poquísimo, poquísimo llevo más de la mitad, de hecho vale, me choques, me choques no hay que lamentar oye tío, ¿y esto por qué? ¿eso qué es? vale, una farola no ha habido penalización por eso, ¿no? me imagino wow tendría que haber penalización, pero creo que no me la han puesto creo que lo de policía no va a ser lo mío porque esto de no chocarse se lleva un poco mal 2.5 segundos, ¿por qué? ha sido la montaña que se ha puesto en medio madre mía, se la ha jugado había habido un tío que por tal de que yo no le pillase se ha colado demasiado, vale, vamos por aquí aquí hay cosas así que no hay que pisar yo piso igual, 2.40 la meta la meta la meta turba máximo, turba máximo vamos el oro para ese día lo vamos a perseguir vale, tengo un ariete lo he comprado, no sé exactamente para qué pero, ahí lo tengo, oye a ver, un momento tengo que ir a por este tío vale, tengo un ariete que... le voy a meter el ariete a este hombre ¿dónde está? ah, está ahí enfrente agente en persecución de vehículos sospechoso ahí, 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 por ese voy, ya por ese voy tiene solamente uno de presión, pero oye vamos, métele un ariete vamos, arresto, arresto, arresto ala, toma, arresto, chaval ala, ahí me he hecho contra el de mi equipo oye, muy bien lo siento me van a arrestar a mí ahora ¿dónde está? ah, lo están arrestando me estoy perdiendo madre mía, eso ha sido todo gracias a mí, imagino que nadie lo dudará a ver, pudiera reírme, ah, no, no me ha dejado de ir a ver qué hay por aquí a ver qué puedo buscar otra carrera ¿esto qué es? tengo que ser... ah, tengo que darme la vuelta a ver, pues me voy a dar la vuelta, a ver qué hay interceptor arresta al piloto, ostras, esto está bien, eh ay, me pone el tiempo que puedo tardar en arrestarle por eso está muy guay eso sí que, eso es lo que mola y no la otra tontería que me he metido antes eso de ir, no poder sacarme está bien porque necesito sitios en plan con curvas, como estos vamos necesito sitios con curvas porque si es una recta me va a destrozar este hombre, así que vale, tengo que estar entonces mucho rato con el tío parado y quedo a la vez lo único malo que no tengo ningún arma que pueda utilizarle para... para que se quede quitarse lo que voy a tener que hacer va a ser cargármelo bueno, que si le engancho por aquí vamos, vamos, le tengo, le tengo, le tengo, le tengo, le tengo tengo, le tengo, le tengo, eh, eh se la ha jugado ahí, se ha caído, se ha caído está mal, está mal central a todas las unidades persecución de un corredor en curso unidades en la zona, acérquense y apoyen ahí, ahí, apoyen, apoyen, apoyen que hago en todo, apoyenme, apoyenme se va casi el engancho con el ariete tengo que ir a por este tío y tengo que engancharle cuanto antes quita, hombre, colabora con la policía quita del medio por qué, por qué, por qué me gira mucho mal ese tío eso, eso, necesito refuerzos pero como que un corredor, claro que si, yo lo he visto voy a volver a la comisaría y voy a empezar a pegar con la porra de mis compañeros por no haber venido me choco, me choco pero madre mía tío, es que he ido a coger el abeto de esta navidad no os preocupéis, eh he ido ahí a parar un momento ya he cargado en el árbol lo tengo ahí en el maletero y me pido yo no puedo llegar a por el oro tío, viene de tal guantazo este tío que va a decir, madre mía, ¿sabes? real día, real día, vamos vamos, un golpe a tomar por saco sospechoso, bueno, detenido y muerto diría yo, a ver la cárcel, bueno, a la cárcel y creo que antes hay que ir al hospital bueno, se ha ido uff, está bien esto de combatir el mal, eh aunque es más fácil y divertido crear el mal pero bueno chicos, con esto me despido espero que os haya gustado este vídeo como policía y decidme si queréis que suba otro como policía otro como, eh, digamos que siendo piloto y nada, yo voy a coger más arbolitos y nos vemos la próxima, adiós